Lectura 13076 Cuidar a personas enfermas Maestro, yo cuido a personas enfermas. Durante mi trabajo veo fantasmas, oigo voces y soy testigo de manifestaciones espantosas. También siento dolores por todo el cuerpo. Fui al templo y el monje me dijo que soy débil espiritualmente, mientras que las almas que me rodean son demasiado fuertes. También añadió que debería retirarme a vivir al templo. Sin embargo, como he estado estudiando Chumbab durante cinco meses, le pido que me guíe, por favor. La persona que ha hecho la pregunta trabaja como auxiliar de enfermería. Fue allí por una razón muy concreta. Es un lugar donde se puede aprender mucho. Pero ahora se encuentra en una situación difícil. Aparentemente parece que quienes asisten a enfermos sólo pueden hacer el bien a la gente, porque es la naturaleza misma de su trabajo. Pero no siempre es así. Si estos cuidadores han vivido con malos hábitos, se encontrarán en el trabajo con personas con hábitos igualmente malos. Si fueran engreídos, se encontrarán en situaciones en las que el engreimiento está al máximo nivel. Y si se creyeran inteligentes, se encontrarán con personas más inteligentes que ellos para ponerles en aprietos. Podrías llamar a la situación en la que te encuentras tu infierno personal. Es una forma de castigo. Aunque no fue enviada para hacerte sufrir, el Padre no nos odia, sino para que pudieras aprender. Eso es lo que debes entender. Y esa es la razón de tu situación. Trabajas allí no para ganar dinero ni para ayudar a la gente, sino para aprender de tu encuentro con ellos. Aunque sea un trabajo desagradable, sólo te enviaron allí para practicar. Y si intentaras marcharte, te obligarían a volver. Deberías limitarte a reflexionar sobre el mal que has experimentado y ser amable con la gente que conoces. Al fin y al cabo, la sociedad fue amable y te acogió incluso cuando cometiste errores. Y mientras los reconoces, no llores delante de ellos. Espera hacerlo en casa. Sólo te los están mostrando. Se están comportando de la misma manera que tú te comportaste en el pasado. Si les insultas, no podrás salir. Si pasas mucho tiempo con una persona enferma, tú también enfermarás. Ten cuidado y evita caer en esa trampa. Piensa y estudia. Si haces esto durante tres años, podrás salir de ella. Pasarás de tratar con personas muy difíciles a relacionarte con personas que no te causen ningún problema. También sucede cuando ves almas a tu alrededor. Esto significa que tienes poder espiritual. Las personas que ven almas tienen una cierta sensibilidad. Si te das cuenta de estas cosas, sabrás entenderlas y controlarlas. Pero no lo sabes porque aún no las has estudiado. Así que, mientras estudias y les cuidas, acuérdate y di, cuidemos de todos y estudiemos juntos. Las almas escuchan bien. Intenta hacer esto durante cien días. Las almas son sencillas. Te siguen y si te enfadas, también se enfadan. Pero si les dices que estudien contigo, estudiarán y todo se calmará. Si no te comportas así, seguirán molestándote. Pero cuando les dices, estudiemos juntos, al cabo de un rato, todo vuelve a tranquilizarse. Si no quisieran seguir tus consejos, tendrían que marcharse al cabo de un tiempo. En el momento en que sabes cómo son las cosas, tienes fuerza y poder sobre ellos. Y puedes guiarlos en la dirección de la ley de la naturaleza. Los antepasados son aquellos que se han sacrificado por el bien de todos nosotros. Cuando acuden a nosotros, es en busca de ayuda. Tu tarea, por lo tanto, es crecer y estudiar para liberar también las almas de tus antepasados. Por eso te encuentras con problemas. A partir de ahora, relájate y cuando lo hagas, di, ah, son los antepasados. Entonces no te olvides de las almas ancestrales de tus pacientes. Ellos también acuden a ti en busca de ayuda. Así que estudia mucho. Los enfermos tienen muchas almas vagando a su alrededor. Recuerda que cuando estás deprimido, abres tus puertas a almas que tienen una baja calidad de energía. Cuando estás feliz, por el contrario, vienen almas que pueden ayudar a elevar aún más tu estado de ánimo. Habla en voz alta con las almas y diles que es hora de estudiar juntos, pero, por supuesto, hazlo cuando estés solo. De lo contrario, la gente podría tomarte por loco. Las almas están siempre contigo. Nunca se separan de tu lado. Te siguen a todas partes. Están sintonizadas en la misma frecuencia que tú. Puede suceder que os encontréis en lugares donde hay gran turbidez, lidiando con almas cuya calidad energética es realmente baja. Incluso en tales casos deberías saber controlar la situación. Entonces seréis grandes discípulos del cielo. Tú también eres un discípulo del cielo. Y no importa cuán débil seas ahora, si usas el poder de la ley de la naturaleza, podrás controlar cualquier situación, cualquier alma a tu alrededor. Trabajas en ese lugar y conoces a esas personas. Deberías vivir para esas personas. En vez de levantar la cabeza, sé humilde, trata a la gente con respeto y verás que las cosas cambiarán. Tu trabajo será mucho más fácil. ¡Gracias!